Mi nombre es Esteban Bermúdez y trabajo para el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y soy coordinador de mitigación de cambio climático. Pues iniciamos con esta asistencia técnica con el Clean Air Institute hace algún tiempo y con el apoyo del programa Euroclima Plus de la Unión Europea, pues pudimos desarrollar esta asistencia técnica que ya ahora las colegas del Clean Air Institute les podrán dar más detalles. Nos demoramos algo en sacar los resultados, pero creemos que va a ser un insumo bastante importante para poder generar información sobre los beneficios integrados de la movilidad eléctrica en ciudades, en América Latina y el Caribe. Creemos que esto es un primer paso y justamente estamos ansiosos de tener su retroalimentación y también ver cómo podemos seguir trabajando en este tema, sobre todo pues en esta circunstancia de pandemia donde temas como la calidad del aire se vuelven críticas para la salud pública y ya venían siendo pues un tema prioritario en las agendas de las ciudades. Así que para las personas que participan, muchísimas gracias por acompañarnos y ya más bien cedo las palabras a nuestros colegas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Esteban por esta introducción. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por su participación. El día de hoy les vamos a presentar los resultados del proyecto de evaluación de beneficios integrados de programas de movilidad eléctrica en ciudades de América Latina y el Caribe. Bueno, para comenzar, quisiéramos de nuevo agradecerles por su participación, especialmente en estos momentos y esperamos que todos se encuentren bien. Asimismo, bueno, tenemos unos mensajes iniciales para llevar a cabo esta reunión de manera efectiva. Entonces, bueno, primero pedirles que por favor silencien sus micrófonos durante la presentación, contarles que esta reunión será grabada para efectos de este estudio. No sé si Nati puedes empezar con la grabación. ¿O este ahora? Pues como grabando. Perfecto, ok, bueno. Y también contarles que las preguntas y comentarios las vamos a recibir vía chat y al final de la reunión tendremos un espacio para resolver, atender a estas preguntas y comentarios. Siguiente. Bueno, si les parece bien, bueno, pasamos a la presentación de los asistentes para conocer quiénes están, quiénes nos están acompañando el día de hoy. Bueno, sé Nati, yo puedo, veo, no veo bien los nombres. Si les parece, cada uno pone su micrófono y nos cuenta quiénes son. Si quieren, sí, Juli, muchísimas gracias. Yo creo que para efectos de moderación podemos leerlos desde acá y cada persona se va presentando. Perfecto. Bueno, entonces tenemos acá a Agustín Materi. De pronto, sí, Agustín. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Agustín Materi y trabajo también para el medioambiente como gerente de portafolio de cambio climático basado en Argentina. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias. Tenemos Jorge Orbea, John Orbea, perdón. Hola, buenos días. Soy Jones, también del equipo de ONU Medio Ambiente y trabajo con Esteban, el equipo de movilidad eléctrica. Muy bien, buenos días, Jones. Juan Luis Pardo. Hola, soy Juan Luis Pardo. Bueno, yo estoy de soporte técnico de mitigación y también trabajo con Johnny y con Esteban, bueno, y con Agustín, aunque es de Panamá. Bienvenido, Juan Luis. Tenemos a Juan Castillo. Hola, buenos días. Juan José Castillo, actualmente en la Organización Panamericana de la Salud, como asesor de calidad del aire y salud. Gracias por la invitación. Bienvenido, Juan José. Gisela Arizabaleta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gisela Arizabaleta, calidad del aire, de la Alcaldía de Santiago de Cali, de donde manejamos todo el sistema de vigilancia. Gracias. Gracias, Gisela. Judith Trujillo. Hola, buenos días. Judith Trujillo, de calidad del aire, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. Gracias, Judith. María Keller. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Yo trabajo como consultora nacional en seguridad vial en Argentina, en la oficina de OPS OMS, y estoy trabajando junto con mi colega Alejandra Ferrero, que lleva los temas ambientales, debido a la transversalidad del transporte en esta materia. Muchísimas gracias. Gracias, María. Tenemos también a María José Lambert. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo trabajo en la unidad de transporte eficiente del Ministerio de Energía de Chile. Gracias, María José. Y finalmente tenemos a Rodrigo Perrusquia. Hola, buenos días. Rodrigo Perrusquia, de Semarnat, México. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, ahora cedo la palabra a mis compañeras del Cleaner Institute. Paulina. Hola, buenos días. Yo soy Paulina Chuls. Trabajé en el Ministerio del Medio Ambiente por seis años en la evaluación del impacto de las regulaciones ambientales. Trabajé en este proyecto con el Cleaner Institute y también me estoy desempeñando actualmente como consultora en el Banco Mundial en el Grupo de Cambio Climático. Gracias, Paulina. Gracias. Juliana. Juliana. Muchas gracias, Juliana. Bueno, y mi nombre finalmente es Natalia Restrepo. Soy parte del equipo del Cleaner Institute. Sí, muy buenos días para todos. Voy a proceder a apagar mi cámara para efectos de que no se me vaya a atascar la presentación. Yo la voy a estar desde acá. Y le cedo la palabra a mi colega Juliana. Gracias, Natalia. Sí, bueno, ahorita les quiero contar como una breve introducción del contexto del proyecto. Entonces, bueno, como antecedente, este proyecto nace a partir de la identificación de una necesidad de contar con una herramienta integral que permita el análisis de beneficios de políticas de movilidad eléctrica en ciudades de América Latina y el Caribe. Y este proyecto fue comisionado al Cleaner Institute por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se desarrolló de diciembre de 2018 a noviembre de 2019. En cuanto al alcance del proyecto, este proyecto consiste en el desarrollo de una metodología que permita a las ciudades y regiones de América Latina y el Caribe evaluar beneficios integrados en la calidad del aire, salud, cambio climático y el cambio climático derivados de la implementación de tecnologías eléctricas en el transporte. Y entre las ciudades que participaron de este proyecto se encuentran, como pueden ver, Ciudad de México en México, San José en Costa Rica, Santiago de Cali en Colombia, Santiago de Chile en Chile y Buenos Aires en Argentina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al equipo de trabajo que participó en este proyecto por parte del Cleaner Institute, el equipo a cargo de este proyecto incluyó profesionales con una amplia trayectoria en temas asociados a calidad del aire, emisiones, cambio climático y salud ambiental. Y por parte del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como pueden ver, este proyecto contó con la participación de los especialistas Gustavo Mañez, Esteban Bermúdez y Mercedes García. Y bueno, esta es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. La presentación la vamos a hacer a tres voces. La presentación la vamos a hacer a tres voces. La presentación la vamos a hacer a tres voces. Como el carbono negro y el dióxido de carbono. Esta consultoría consistió en evaluar escenarios de electromovilidad, donde para cada una de las ciudades en estudio y para cada una de las categorías vehiculares, se propusieron metas al 2030 y al 2050 de vehículos eléctricos a introducir. Y los impactos en salud cuantificados en esta ocasión fueron mortalidad evitada debido al material particulado fino. Bueno, ¿puedes pasar la siguiente? Estaba yo pasándola acá. Respecto a la metodología, lo que hicimos, como se ve en el gráfico, es proyectar en el tiempo dos escenarios. El escenario de línea base y el escenario de electromovilidad. Y la diferencia entre estos dos escenarios nos van a dar el cambio en la calidad ambiental y la mortalidad evitada debido a la introducción de los vehículos eléctricos. El diagrama que presento también muestro, acá estoy presentando un diagrama de un análisis costo-beneficio. En este caso, no hicimos un análisis costo-beneficio propiamente tal como está señalado en gris. No evaluamos ni los costos ni posibles ahorros, sino que nos enfocamos solamente en los beneficios que derivan de una mejora en la calidad del aire, que a su vez deriva de una disminución en las emisiones debido a la introducción de los buses eléctricos. La siguiente, Natalia, gracias. Entonces, la metodología es para los dos escenarios proyectar la flota. La flota es necesario caracterizarla en la cantidad total del parque. La cantidad total es la misma en los dos escenarios. Y lo que va a cambiar es la distribución tecnológica o por combustible, dado que en el escenario de electromovilidad van a haber muchos más vehículos eléctricos. En el gráfico, en el primer gráfico de la derecha a la parte superior, muestro solamente un ejemplo de cómo las categorías, en este caso de la Ciudad de México, fueron proyectadas en el tiempo utilizando información histórica con funciones logarítmicas. Se hizo esto para cada una de las categorías vehiculares, para cada una de las ciudades. Y el gráfico siguiente muestra la proyección del parque vehicular, en este caso en Santiago, solamente en modo de ejemplo, donde se pueden ver que las categorías vehiculares consideradas fueron estandarizadas a las categorías de la Agencia de Protección Ambiental Europea. Y la metodología de cálculo de emisiones también es de acuerdo a la metodología de la Agencia Ambiental Europea. Para esto necesitamos determinar niveles de actividad, que corresponde a kilómetros recorridos en cada una de estas ciudades, que cambia de acuerdo a las categorías vehiculares. Y en el caso de Santiago, Ciudad de México y San José, utilizamos valores que ya estaban disponibles para esas ciudades. Pero para el caso de Buenos Aires y Cali, usamos valores por defecto, dado que en esa ocasión no encontramos tabulados estos valores para esas dos ciudades. Pero la planilla permite, en cualquier caso, modificar esos supuestos, en caso de que tengan la información disponible ahora las ciudades y puedan actualizar los resultados y hacer su propio análisis. La siguiente, por favor, Natalia. Y respecto a la metodología de beneficios en salud, como se muestra en la figura, lo que observamos es que vamos a tener cambios en las emisiones debido a la electromovilidad. Estos cambios en emisiones van a hacer que baje la concentración de material particulado en el aire, lo que va a hacer que la gente expuesta al aire, en verdad a todo el mundo, respiren menos contaminación. Y al respirar menos contaminación, van a experimentar efectos positivos en su salud, los que se pueden cuantificar con funciones concentración-respuesta. La metodología para estimar la inhalación de contaminantes se basa en, acá pongo las referencias, en tres referencias básicamente, de tres papers de Humbert, APTE y de acuerdo a ESMAP del Banco Mundial, donde se relaciona lo que las personas respiran con las tasas de emisión y las tasas de respiración y la población expuesta. Las funciones concentración-respuesta que utilizamos, que es lo que va a vincular los cambios en concentración con los cambios en efectos en salud, fueron dos, Kruski y Laden. Estas dos funciones han sido utilizadas por la EPA ampliamente y fueron utilizadas también en este estudio. Una corresponde, bueno, van a ver después de los resultados, que una tiene resultados bastante más altos que la otra, por lo tanto es interesante comparar cómo cambian los resultados cuando uno cambia el supuesto de la función concentración-respuesta a utilizar. Y finalmente, para valorizar la mortalidad evitada, usamos una metodología de transferencia de beneficios, de acuerdo a valores originalmente calculados para países OCDE, de acuerdo a recomendaciones también de Naraí y Sal del año 2016 del Banco Mundial. La siguiente, por favor, Natalia. Y acá, ejemplos de los resultados que podemos tener. El principal resultado, en mi opinión al menos, es una planilla de cálculo, una planilla de cálculo que permite al usuario modificar los supuestos de evaluación y características de la flota y los escenarios de electromovilidad. Y puede volver a correr el cálculo de las emisiones y mortalidad evitada y obtener todos los resultados al cambiar estos supuestos. Y entre los resultados, acá solamente un par de ejemplos, está la reducción de contaminantes en el tiempo. En este ejemplo muestro el CO2 y el material particulado. También la estimación de beneficios en salud en número de casos de mortalidad evitada y también su valorización en valor presente, de acuerdo a las dos metodologías que mencionaba, la de Nikruski. Y también una ventaja es que esta metodología es replicable en otras ciudades de Latinoamérica. Y Natalia, ahora, si me permites, quisiera compartir brevemente mi pantalla para mostrarles la planilla. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, la vemos. Ya, perfecto. Les voy a mostrar a grandes rasgos lo que es esta planilla. Es una planilla que tiene una simbología bastante simple. En verde los datos que el usuario puede modificar. Y una serie de instrucciones que, en el fondo, estas tres pestañas que están en verde tienen seleccionadas, tienen marcadas celdas que el usuario puede modificar, que son todas las celdas en verde. Y una vez que el usuario cambia estos parámetros, el usuario puede ir acá, presionar este botón, que actualiza los factores de emisión y las emisiones. Y todos los resultados van a ser actualizados. Y acá está, esta es la hoja principal de resultados, donde podemos ver resultados detallados para cada una de las ciudades. Y en esta planilla uno puede, por ejemplo, aquí seleccionar cuál es la ciudad que voy a mirar los resultados. Por ejemplo, si selecciono Santiago, me va a mostrar los resultados de Santiago detallados. Si vuelvo a la Ciudad de México, seguimos con los resultados para la Ciudad de México. Puedo ver los resultados por contaminante. Por ejemplo, ahí está el carbono negro. Pero también puedo ver los resultados del dióxido de carbono, cómo iría evolucionando en el tiempo. También puedo ver los casos de mortalidad evitada, los valores presentes de esta mortalidad evitada. Y también se puede ver un resumen de los resultados para las cinco ciudades. Este resumen no tiene tanta información como la información detallada por Ciudad, pero en esta hoja de resultados podemos ver ambos resultados al mismo tiempo. Y como mencioné en estas tres pestañas, el usuario puede modificar los escenarios de electromovilidad evaluados. Y entonces puede ingresar en estas celdas verdes o el porcentaje de recambio o el porcentaje de la flota que va a ser eléctrica al año 2030 y al año 2050 o el número de vehículos. Cualquiera de las dos opciones el usuario puede ingresar. También el usuario puede cambiar características de la distribución del parque en términos del uso de combustible y estándares tecnológicos utilizados. Y también puede cambiar los kilómetros recorridos en cada zona. Por ejemplo, les había mencionado que para el caso de San José y Buenos Aires, los kilómetros recorridos son los mismos que los valores de Santiago. Si es que el usuario, quizás una autoridad en Buenos Aires, conoce esta información en mejor detalle, los cambia aquí, los cambia en esta hoja, luego va a la hoja Léeme, aplica, aprieta este botón y todos los resultados van a ser actualizados de acuerdo a los cambios que hizo el usuario. Y bueno, eso es brevemente la presentación de la planilla. Natalia, si quieres puedes volver a compartir tu pantalla. Gracias, Paulina. Sí, gracias. Y eso sería mi presentación. Así que Natalia, volvemos contigo. Gracias. Muchas gracias, Paulina, por presentarnos todo lo que fue la metodología y los resultados para este proyecto. Y en este punto quisiéramos resaltar la relevancia de estas estimaciones en las ciudades compartiéndoles un ejemplo de cómo estos indicadores pueden brindar elementos a nivel político para la toma de decisiones y asimismo también permiten la evaluación del seguimiento a las políticas que tengan un impacto tanto en la reducción de emisiones como en la mejora de la calidad del aire. Entonces, en esta diapositiva mostramos la estimación de lo que es la carga de enfermedad atribuible a la contaminación del aire para la ciudad de Santiago de Cali en el 2018 como parte de un proyecto realizado con la coalición del clima de aire limpio. En este caso, se pudieron estimar los impactos a la salud y su valoración económica debido a una tendencia creciente en las concentraciones de material particulado PM2.5 que ha tenido esta ciudad en los últimos años. Entonces, de esta manera estimamos que como consecuencia a estos incrementos se han tenido aproximadamente 1.900 muertes en adultos mayores de 18 años que pueden atribuirse a la contaminación atmosférica. Y esta situación se puede ver reflejada en un costo para la ciudad de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Los resultados de esta estimación de carga de enfermedad para esta ciudad, por ejemplo, nos pueden subrayar la necesidad de una política más agresiva en lo que es la implementación del programa de aire limpio que tiene esta ciudad y también la necesidad de herramientas de planeación y de gestión que puedan asegurar el cumplimiento de las normas colombianas y el logro de objetivos que permitan a la ciudad revertir este problema. De manera, en contraste a este ejemplo, tenemos acá la situación de una región colombiana que es el Valle de Aburrá en la cual en el año 2017 se adoptó un plan muy robusto para la gestión de la calidad del aire y a partir de su implementación esta región ha evidenciado disminuciones considerables en el PM2.5 que es su principal problema y que se refleja en una estimación de beneficios en salud que acá lo podemos observar de aproximadamente 1.600 muertes que se evitaron gracias a lo que fue la implementación de este plan. Entonces, con estos dos ejemplos queríamos ampliar el espectro de lo que es la utilidad de estos tipos de análisis para la evaluación del seguimiento de políticas que tienen impacto tanto en la reducción de emisiones como en la mejora de la calidad del aire para las ciudades y que puede ser muy útil para la toma de decisiones y para la identificación de cada ciudad hasta qué punto puede llegar. Para finalizar entonces, como conclusiones de este proyecto quisiéramos resaltar los siguientes hallazgos que hemos dividido como en estas tres partes. El primero tiene que ver con que en Latinoamérica la movilidad eléctrica tiene un alto potencial de desarrollo sin embargo, para acelerar su despliegue es indispensable que se brinde información sólida sobre la implementación y sus beneficios a los que son tomadores de decisiones, a los formuladores de políticas, actores claves y al público en general. Adicionalmente, a partir de los análisis realizados en este proyecto hemos identificado que la herramienta funciona de manera adecuada de que existen datos disponibles para su aplicación y en este punto quisiéramos resaltar que este tipo de herramientas son absolutamente necesarias para la estimación de impactos en todas las ciudades para que cada ciudad pueda ver cuáles son los resultados de las acciones que se implementen y para esto sería muy conveniente avanzar en un plan de trabajo que abarque más ciudades. Finalmente, consideramos que para que los escenarios que se tienen previstos y por ejemplo los que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de esta herramienta se puedan cumplir, es necesario brindar un acompañamiento a las ciudades en el diseño e implementación de los instrumentos de política que puedan acelerar la convergencia a esas metas ambiciosas tanto de movilidad eléctrica como de reducción de emisiones probablemente al año 2030 o posterior ¿mediante qué? Mediante la implementación de lo que son incentivos fiscales desarrollo de la infraestructura de carga y recarga y otras necesidades que pueda tener la movilidad eléctrica los instrumentos que permitan dar preferencia a la circulación de vehículos eléctricos o también lo que son lugares y tarifas preferenciales a vehículos eléctricos en estacionamientos o incrementar los porcentajes de vehículos eléctricos en lo que son las flotas de transporte público vehículos gubernamentales y vehículos de pasajeros y de mercancías y también en la implementación de desarrollo de modelos de negocio y financiamiento que favorezcan la movilidad eléctrica en este sentido entonces podemos brindar apoyo a las ciudades que lo requieran en cómo incorporar todos estos resultados a los instrumentos de políticas públicas y adicionalmente también les queremos comentar que el material que se ha generado en este proyecto será compartido a través de la página web del PENUMA para que más personas puedan usar el material bueno con esto finalizamos la parte de la presentación y pasaremos a la sección de preguntas y comentarios así que en este punto queremos tal vez dar la palabra si se tienen algunas preguntas adicionales a las que tenemos acá en el chat por acá nos dicen si podemos compartir las filminas con los asistentes si las podemos compartir claro, lo podemos cargar y distribuirla a través de los correos electrónicos de las personas participantes también por acá alguien está levantando el aboguito Alejandro Villegas le damos la palabra para su intervención gracias, buenos días tengo dos o tres preguntas uno es si se tomó en cuenta o se puede tomar en cuenta en el modelo el crecimiento de motocicletas eléctricas de scooters eléctricos sobre todo a la luz del repunte que puede tener el uso de motos de conducción interna con el regreso después del COVID en segundo lugar si esta metodología puede ser utilizada para las estimaciones que se incorporan en las contribuciones no determinadas y en tercer lugar y esta es más bien una pregunta para mi compañero Daniel que anda por ahí si no valdría la pena que pudiéramos acercar esta presentación esta conversación con los compañeros del INEC y de cambio climático en la Semarnat de México justo para ver cómo se puede vincular con las actualizaciones de las contribuciones no determinadas quizás respondo yo lo de la primera parte de las motocicletas el modelo incluye como categoría las motocicletas y estas fueron incluidas como parte del parque por lo tanto se puede incluir escenarios de electromovilidad de las motocicletas después respecto preguntaste algo respecto a las contribuciones nacionalmente determinadas no sé si yo entendí bien la pregunta pero dado que esta herramienta permite cuantificar las reducciones directas de CO2 se podría considerar se podría utilizar esta herramienta y también algunas contribuciones nacionalmente determinadas han incluido metas con el carbono negro pero solamente eso no es tan estandarizado solamente dos países lo han hecho incluyendo Chile hasta el momento pero también es algo que quizás esta herramienta podría ayudar a empezar una discusión una discusión al respecto no sé si respondo tu pregunta no sé si no sé si entendí bien pero me puedes volver a preguntar si quedaron dudas sí muchas gracias perdón Paulina yo aprovecho a mencionar nuevamente algo que nos dice Alejandro y es si también dentro de la parte de las motocicletas eléctricas se pueden contemplar las scooters o es una categoría diferente yo creo que esa es una categoría diferente o sea sobre todo diferente que no están los inventarios de la flota cuando los países caracterizan su flota de vehículos y incluyen muchas veces las motocicletas eso no creo que incluya los scooters me parece que no los incluye ok perfecto gracias bueno acá le damos la palabra a Daniel López Vicuña que está levantando la mano en el chat muchas gracias sí un poco para complementar lo que decía Alejandro y responder una disculpa no llegué al principio de la presentación un poco para ver la cuestión metodológica pero no sé si invitaron a alguien del INEC para que también pudiera checarlo sino para igual hacerles llegar todo el material que se tenga respecto de las CNDCs sí creo que lo que se debe de revisar es la cuestión metodológica con ellos para poder establecer el cálculo y meterlas como los compromisos del país entonces yo creo que por el momento no van a haber entrado de esta manera pero quizás en la siguiente actualización esta herramienta pueda ser considerada para ello ok perfecto por acá Johnny nos pregunta en el chat ¿cómo calcularon la eficiencia de combustible de los diferentes vehículos para el cálculo de la línea base del VAO? la eficiencia o el consumo de combustible viene dado por el estándar que cumple el estándar tecnológico y su categoría por ejemplo los vehículos de pasajeros de que cumplen el estándar euro 4 por ejemplo tienen una cierta eficiencia asociada por cumplir ese estándar y además los factores de emisión que se utilizaron fueron los factores tier 3 que dependen de la velocidad entonces ahí está ese supuesto metido que son que es una velocidad pareja de 40 kilómetros por hora que también influye en el consumo de combustible que se podría eventualmente cambiar en la planilla pero se consideró en ese sentido con los factores de emisión el estándar tecnológico que cumple la flota y la tipología de los vehículos gracias paulina por acá en el chat no tenemos más preguntas por el momento no sé si de pronto alguno de los asistentes quiere abrir su micrófono y hacer alguna otra plantear alguna otra inquietud adicional o algún comentario bueno yo creo que ok Johnny si tenía una pregunta en la planilla no digamos que no no me dio tiempo a verlo se pone el número total de vehículos eléctricos en el escenario de electrificación o se pone un porcentaje de cambio de la flota como como se está tomando ese dato puede ser cualquiera de las dos opciones el usuario puede llenar una o la otra y luego con una fórmula con una fórmula en la planilla va a calcularse de acuerdo a lo que haya ingresado el usuario ok ok gracias si de nada bueno por acá le cedemos la la palabra a Esteban gracias no bueno pues quizás un comentario y una pregunta el primero era que justamente cuando hicimos la selección de las ciudades pues nos demoramos un tanto porque queríamos analizar o al menos que la herramienta fuera representativa y que pudiera ayudar a ciudades que tuvieran muchos datos y otras que tal vez eso no no fuera un reto más bien entonces yo creo que quizás pues para los participantes y también para otras personas que la herramienta queda justamente para que puedan hacer ajustes inclusive con el tema de las metas en este momento pues los estos beneficios están calculados en función de las metas que logramos encontrar disponibles en la literatura pero que se pueden crear escenarios y justamente mi pregunta iba en el tema justamente de la pandemia que estamos viviendo y esta situación atípica en la movilidad de las ciudades que reflexiones tienen ustedes o cómo se podría utilizar esta metodología y la herramienta para entender mejor sobre todo porque las ciudades están viendo bueno cuál va a ser el paso siguiente verdad y qué implicaciones podrá tener esto pues quizás contextualizar en el momento que estamos viviendo sería bastante útil Esteban sí muchísimas gracias por el comentario sí en efecto esta información o sea la idea con esta información y con esta plantilla es que las ciudades entren y empiecen como a utilizarla a cacharrearla a modificarla y a verificar los datos que nosotros establecimos como supuestos iniciales y verificar si de pronto existe información más actualizada como lo mencionó ahorita Paulina de tal manera que se puedan afinar la evaluación de los impactos a raíz de la implementación de sistemas de movilidad eléctrica ¿qué pasos se pueden seguir con las ciudades? de pronto como mencionamos anteriormente es cómo utilizar esta información de cuáles son los impactos los beneficios tanto en calidad del aire como en salud para cada una de estas ciudades y empezar a utilizarlos como sustento en la formulación de diferentes políticas entonces este es el punto en el cual nosotros identificamos que podemos seguir avanzando también y ampliando como más el espectro de trabajo a otras ciudades y también resaltando y comunicando los resultados de esta herramienta con las personas que son tomadoras de decisiones para que identifiquen se puedan familiarizar un poco más con estos resultados con estos beneficios y que se pueda sustentar o promover la implementación de este tipo de políticas o diferentes políticas que nos permita avanzar en el mejoramiento de la calidad del aire en la disminución de emisiones y en la implementación de este tipo de tecnologías no sé si de pronto Juan Castillo quería pedir la palabra escribió por acá en el chat yo también pero de pronto no entendí muy bien a qué se refería o José te doy la palabra hola sí solamente una reacción a la presentación bueno muchas gracias gracias por el trabajo por la invitación felicitaciones también a todo el equipo en lo que están haciendo y a Esteban bueno yo quisiera decir que me parece muy interesante la herramienta en cuanto que permite hacer estas evaluaciones específicas de proyectos de electromovilidad que como lo señaló tanto Paulina como Esteban tiene la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de las diferentes ciudades que sabemos tienen data diferente y que entiendo también que en una etapa adicional o con en una etapa adicional se requerían modificaciones para poder responder a especificidades por ejemplo de los inventarios o de las prioridades de cada ciudad como lo que señalaba Alejandro y Daniel en torno a las a las motocicletas o los scooters creo además también que es bien útil en cuanto permite articular a las metodologías para la estimación de la carga de enfermedad de las ciudades creo que habría que hacer algunos ajustes en las funciones que se requieran usar las funciones de concentración respuesta para que esté bien articulado a lo que las ciudades están haciendo en el resto de sus procesos de evaluación pero la calculadora como herramienta para la evaluación de beneficios de reducción de emisiones por electromovilidad pues parece una herramienta muy poderosa o al menos muy práctica y funcional para la evaluación de ese tipo de proyectos a nivel de ciudad y entiendo también y tal vez Paulina me pueda complementar o corregir si que en la medida en que las ciudades tengan mayor información entendida información como modelación de la calidad modelos de calidad del aire mejores inventarios de emisión la herramienta va a poder tener o sea va a poder podría incorporar potencialmente esos resultados para hacer la evaluación y finalmente yo creería que es importante también mirarlo desde la perspectiva amplia de salud como esos resultados pueden ayudar a incorporar otros actores porque aquí está muy planteado desde a pesar de que hablamos de evaluación de costos y beneficios está muy planteado como desde el punto de vista económico digamos del análisis económico que es muy útil para la toma de decisiones pero en la medida en que podamos incorporar esos resultados a la estimación de la carga de enfermedad y la estimación de impactos en salud de la contaminación del aire que quiere decir mejorar bases de datos también de salud ajustar las metodologías para la estimación de los impactos no solamente de electromovilidad sino de las mejoras en la calidad del aire a nivel de la ciudad podría también aportarle un componente adicional de sostenibilidad que haga que no solamente la herramienta sino se incorpore ese tipo de metodologías para la evaluación de los diferentes programas que están realizando las ciudades como lo señalaron que igual no estoy Juliana o Natalia en el caso de lo que se está haciendo en Cali cambio gracias gracias Juan quizás algunos comentarios respecto a tus comentarios o preguntas o observaciones si definitivamente si es que cada una de las ciudades o los usuarios de la herramienta tienen mejor información se podría ver la forma de incluirle la planilla por ejemplo si es que las ciudades cuentan con modelación de calidad del aire se puede mejorar esta metodología que se utilizó acá que fueron fracciones de consumo las fracciones de consumo fueron estimadas para las ciudades que fueron analizadas o sea que son sitios específicos pero lo que se podría mejorar es quizás el peso de los precursores porque el peso de los precursores en la formación de material particulado fue asumida constante a través de las ciudades por falta de información pero esto es algo que se podría mejorar de todas maneras también se podrían mejorar las funciones concentración respuesta porque hay ahora ha salido bastante literatura nueva como por ejemplo las metodologías que aplica el estudio global burden of disease la versión 2017 incluso la versión 2019 que está por salir tienen mejoras metodológicas importantes que podrían ser aplicadas las funciones son un poco más complejas y en ese sentido la herramienta tendría que complejizarse bastante para poder incorporar esta información pero es posible es posible implementar en una planilla excel y también considerar el nivel actual de concentración que tiene la ciudad porque estas funciones que son más modernas tienen en cuenta eso que a niveles de concentración alto por ejemplo el impacto marginal de reducir la concentración es más chico y bueno tienen en cuenta complejidades de cómo reacciona en el fondo el cuerpo humano a la contaminación pero habiendo dicho eso creo que la herramienta es una permite comenzar una discusión respecto a electromovilidad más que en el fondo dar números definitivos de cuáles serían los impactos de la electromovilidad pero sí es muy informativa para conversaciones iniciales al respecto y para ver el potencial que tiene que es alto porque el sector de transporte es relevante y en muchos países de la región la flota es bastante antigua y bastante contaminante gracias gracias paulina ahorita entonces le quiero hacer la palabra a mi colega juliana clica gracias natalia no pues solamente quería agregar en cuanto a la a la respuesta a la pregunta que nos hizo esteban hace un momento el tema de la pandemia pues sí evidentemente la pandemia y sobre todo la cuarentena nos permitió observar que ciertas mejoras en la reducción de emisiones y en la calidad del aire y actualmente pues se está trabajando en una agenda post-covid de crecimiento verde la mayoría de los gobiernos están trabajando en una agenda en este sentido y más allá las políticas de movilidad sustentable son claves en este regreso como a lo que llamamos regreso a la normalidad post-covid y unas políticas de movilidad eléctrica tienen un rol clave en la reducción de emisiones entonces esta herramienta permite evaluar como ya lo dijo Paulina hace un momento es modificable pero si les da la posibilidad de evaluar de manera integral las políticas que se lleven a cabo en términos de movilidad eléctrica entonces si me gustaba como agregar esa parte y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta gracias bueno acá en el chat no tenemos preguntas adicionales en caso tal de que no tengamos preguntas por parte de los asistentes entonces quisiéramos darle las gracias a esteban y pues a todas las ciudades participantes por habernos permitido brindar información para el desarrollo de este proyecto tal vez a darle la palabra a esteban si quisiera dar una conclusión final al respecto muchas gracias no pues de parte de CNUMA estamos bastante entusiasmados con este diría más bien insumo para las ciudades y justamente vamos a hacerlo disponible vamos a estarlo colgando en el sitio web para que puedan revisar la metodología y justamente utilizar la plantilla y vamos a estar dando seguimiento con el Cleaner Institute y con todos los que están participando para que esto sea un inicio más bien y que sirva para la toma de sesiones así que como seguimiento va a quedar igual grabada esta sesión para las personas que no se pudieron conectar y así si tienen algún colega que no se pudo conectar pues que también puedan tener acceso a la información así que simplemente agradecer la verdad es que esto fue un proyecto que lleva tiempo desde que se gestó y la verdad es que estamos bastante satisfechos con el resultado así que muchas gracias y pues más bien cuídense en estos tiempos gracias esteban bueno por parte del Cleaner Institute también queremos agradecerles a todos por su participación por sus importantes aportes y bueno recordarles que esta que esta información generada de este proyecto va a quedar disponible en la página del PNUMO ya esteban les mandó el link bueno de nuevo muchas gracias y también cuídense por favor gracias a ustedes buenos días gracias a todos buenos días buenos días gracias muchas gracias gracias hasta luego buenos días hasta luego buen día gracias hasta luego buen día saludos gracias